En la sangre del Espíritu Quieres ser mi bello y tu pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres crecer toda fuerza y pasión Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Que confió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre del Espíritu Quieres ser mi bello y tu pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres ser mi bello y tu pasión Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre del Espíritu Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!